Visita a México el vicepresidente de la agencia de noticias Xinhua, Liu Shengrong, quien sostuvo una reunión con la vicepresidenta de la mesa directiva del Senado mexicano, Graciela Ortiz, y ambos coinciden que México y China siguen buscando la apertura de sus naciones para conseguir el desarrollo y beneficio de sus pueblos. En la sala de juntas de la presidencia del Senado, la senadora Graciela Ortiz reconoció a Liu la importancia y trascendencia de la agencia Xinhua sus directivos y particularmente de su vicepresidente por su tarea relevante en el mundo. La legisladora sostiene que China es un ejemplo para todas las naciones y México un ejemplo que se vive de cerca, pero además a ambos los unen proyectos y sobre todo su visión a futuro. Ella le expuso que al igual que en China, México ha impulsado reformas estructurales que buscan mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Se le admira por la educación en materia de inversión, ciencia y tecnología. Creemos que la educación es la mejor forma a través de la cual nuestros pueblos pueden resolver los problemas de la desigualdad, añadió la senadora. Para la legisladora, el pasado 19 Congreso Nacional del Partido Comunista de China, celebrado el 18 de octubre, es uno de los foros más importantes de la gobernanza del país que pone de manifiesto la fortaleza de su partido y de su pueblo. El vicepresidente de Xinhua agradeció el apoyo del Senado a los medios como Xinhua por su labor periodística y resultó el compromiso de la agencia para contribuir al fortalecimiento de la cooperación entre ambas naciones. Luis Xengrón comentó que existe un enorme potencial para el desarrollo en el aspecto comercial para ambos países y que Xinhua es una agencia de carácter internacional comprometida a informar de todas las noticias que contribuyen a la paz y al desarrollo del mundo y también, con mucho gusto, informar al público chino sobre la cultura y desarrollo de su país, que es México. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón.